¿Qué es el decreto legislativo? Ayer se publicó un decreto legislativo, es parte de las facultades delegadas al Ejecutivo, que mejora mucho el marco para las asociaciones público-privadas. El reglamento tiene que estar publicado antes de una fecha en febrero. La idea es que se trabaje lo antes posible para poder tener este nuevo marco operativo. El nuevo marco le da a Proinversión bastante más autonomía, lo fortalece, le mejora el marco en que opera y fortalece también su consejo directivo. Hay un mandato claro de que Proinversión tiene que desconcentrarse. Actualmente Proinversión tiene dos oficinas a nivel regional en Piura y Arequipa. Tiene ocho puntos de atención. La idea es que esto vaya ampliándose progresivamente para poder dar asistencia a gobiernos regionales, a gobiernos locales, en la estructuración de sus proyectos, en la preparación de sus programas de APPs y en promoción de inversión en general. Bueno, de hecho, infraestructura va a ser muy, muy importante. Muy importante ayer en la presentación que hizo el primer ministro Fernando Zavala, que generaba la importancia de transporte, energía también va a ser fundamental, pero infraestructura va a ser central dentro del programa de APPs. Bueno, un ejercicio en el que estamos embarcados hoy, ya desde casi el primer día de mi gestión, ha estado viendo de cómo tener algún sentido de priorización de la cartera actual. Hay 107 proyectos. Hay algunos que parecen no tener el impulso que tuvieron originalmente de sus concedentes, de los sectores o los gobiernos, o tienen algunas dificultades de diseño o que se han presentado en la evaluación misma. Entonces tenemos que identificar claramente qué parte de la cartera es una cartera que puede avanzar más rápidamente y qué parte requiere un poco más de trabajo. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, el nuevo marco, el decreto legislativo, le da al Consejo Directivo la posibilidad de definir qué cosa entra y qué no entra en el plan de promoción de inversiones, que es básicamente el plan de trabajo para proinversión. Y eso se va a tener que hacer sobre la base de algunas prioridades a tener en cuenta, entre ellas la elaboración de un plan nacional de infraestructura que tiene que hacer el gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!